También esta heróica ciudad Juárez en la clausura de la Semana Académica, Cultural y Deportiva en el marco del 50 aniversario del Colegio de Baxilleres del Estado de Chihuahua es para la Secretaría de Educación y Deporte un honor. También es muy grato saludar esta mañana al personal directivo, docente y administrativo de los colegios de Baxilleres quienes cumplen una función muy importante en la educación que se oferta en los diferentes planteles. Especialmente saludo a las alumnas y alumnos de los colegios de Baxilleres a los jóvenes del Baxilleres número 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 23 y 24 y a los del Sistema de Enseñanza Abierta quienes esta semana se distinguieron por ocupar un lugar destacado en el ámbito académico, cultural o deportivo. Nos da mucho gusto acompañarlos en este cierre de actividades en el marco del 50 aniversario. 50 años se dice muy fácil, pero hay toda una historia detrás.